Al igual que la web del European Tour, la PGA también escoge los mejores golpes del año. Vamos a ver cuál es el top 10 seleccionado por los expertos de la PGA. El inigualable Phil Mickelson jugaba el tercer golpe en el Famers Insurance. Sin dudarlo, el californiano manda a su caddie Jim Bones McKay al green para que tienda la bandera. Phil buscaba el Igel para irse al playoff con Bubba Watson y a punto estuvo de conseguir que lo que parecía un gesto de cara a la galería se convirtiera en una genialidad. En la segunda ronda del Waste Management Open de Phoenix, Gerald Lyle consiguió un hoyo en uno en el 16. Con un golpe casi perfecto, Lyle hizo que la gente que estaba en el clásico coliseo que forma las gradas se volviera loca y le recibiera como un héroe. Segundo golpe en el hoyo 18 del Hyundai Tournament y Bubba escoge golpear los 280 metros que le quedan a Green con el driver. El golpe va rodando hasta situarse a unos 3 metros de bandera, lo que le permitió cerrar la primera ronda con un eagle. El espectacular año de Luke Donald tuvo uno de sus colofones en el Children's Miracle Hospital Classic. Este pad de 14 metros en el hoyo 15 completaba una serie de 6 verdis seguidos. Donald se aupaba al liderato y se convertía en el primer europeo en liderar el listado de ganancias del circuito americano. En el 18 en el TPC Seagrass, David Toms cae con el primer golpe sobre una chuleta de la calle. El americano tenía que hacer birdie para forzar el desempate con Kajota Choi. A pesar de la dificultad del golpe con la chuleta y el agua a la izquierda, Toms la dejó en el green y consiguió el birdie. En Hawái, Steve Marino se dejaba un segundo golpe muy complicado con la bola en el talud de un bánker. El de Oklahoma decidió golpear con una madera 3 desde una posición muy complicada, arriesgando para mantener su segundo puesto. En Peeble Beach, durante la última ronda del AT&T National Pro-Am, DA Points consigue un eagle en el hoyo 14. Esto le puso en el camino de ganar el trofeo, además de dar una alegría tremenda, a su compañero de equipo, Bill Murray. Keegan Bradley terminó siendo el rookie del año gracias en parte a su victoria en el PGA Championship. Este pad de 10 metros para birdie en el 17 le dejaba en bandeja la posibilidad de empatar con Jason Daffner, al que terminó ganando en el playoff. Lo de striker es una sucesión de golpazos. En el John Deere Classic y desde el bánker de calle con un pie fuera y otro dentro, striker consigue dejarla en el antegrin desde una situación muy complicada. Luego, un pad mágico que acaba en el hoyo. Birdie y trofeo para striker por un golpe de ventaja. Esto es lo que se denomina un gran final. Y el mejor golpe es sin duda la sacada desde el agua de Bill Haas en el Tour Championship de Coca-Cola. Con un talud pronunciado protegiendo el green, Bill decide tomar la opción más arriesgada y se saca un golpe maravilloso de la manga, superando el talud y dejando la bola a menos de un metro de distancia.